Muy buenos días, amadas hermanas, que den asignoración, en esta mañana les saluda hermana María Antonia Malataia, quiero bendecirlas con esta alabanza, con cuenta agradable, tu palabra es conmigo, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor, tu palabra es conmigo, sopas en tu sangre la ves, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti, consagré, mis talentos solo son para ti, Señor, y dones preciosos tuyo soy, no le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor, mi Dios, así como el fuego, refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar, tu palabra es conmigo, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor, tu palabra es conmigo, sopas en tu sangre la ves, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti, mis talentos solo son para ti, Señor, y dones preciosos tuyo soy, yo le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor, mi Dios, así como el fuego, que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar, Dios le bendiga en este día hermoso, que tenga un buen día, amén.